Me besaste, y en el hechizo de tu sonrisa había ternura y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura pero el destino marca un camino que nos tortura y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura y desde entonces te estoy buscando para decirte que que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando Música Pero el destino marca un camino que nos tortura y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura y desde entonces yo, yo te estoy buscando para decirte que como un niño cuando te fuiste me quedé, me quedé llorando Me quedé llorando Música Música